Hola, hola mis amigos, ¿cómo andan ustedes? Un gusto realmente, como siempre les digo, estar nuevamente en las carreras. Hoy estamos en Pista Orilla del Salado, la tablada Santa Fe, con la mano, como siempre dice Melina, de la mano del organizador, concertista, el señor Pedro González. Pedro González, sí señor, vamos, arriba las manos, arriba. Bueno, en la primera carrera, distancia de 200 metros, ya vimos que va a correr el número uno, Patechurro, Alexi, de Alto Noguera, con Alexi Casayo en la montura. Y el número dos, Sirvienta, en el cuidado de Samuel, de Santa Rosa de Lima, con la monta de Franco Borda. Ahora, ya vemos uno de las primeras carreras, Patechurro, Alexi, de Alto Noguera. ¿Va a ser conducido por usted? Sí, yo no tengo monta. Bueno, ahora ya ingresó el que faltaba, Paisanito, Rodrigo, la tablada, va a ser conducido por Franco Borda. Patechurro, con Alexi Casayo en la montura, ya están haciendo los piques preliminares, los de la primera carrera, ¿sí? El primero que vimos era Patechurro, allá lo vemos de vuelta. En el instante se viene la primera carrera, acá en la orilla del Salado, la tablada, Santa Fe, hoy, domingo 10 de noviembre de 2024. Ingresaron los partidores, los de la primera carrera, 200 metros, Paisanito. Largaron, primera carrera, ahí vemos a Paisanito con Borda la montura, con ventaja sobre Patechurro. Y cruzaron el disco, marcador ganó, Paisanito, segundo Patechurro. Vamos al propietario de Paisanito, Marco, felicitaciones. Todo bien, gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Que te quedaste, no querías venir? ¿Que no te avisaron nada, que habías ganado? No, pensé que había perdido. Bueno. Acostumbrado a perder. Bueno. Tres, cuatro al hilo. Ahí están las palabras del propietario. Ahí estamos con las imágenes de la primera carrera. Carrera, 200 metros, se impuso Paisanito de Rodrigo de la Tablada con Franco Borda. Segundo Patechurro con Alexis Casay. Conforme se paga la primera carrera de la tarde. Vamos a hacer una pequeña o grande aclaración. Me equivoqué porque en el programa dice Paisanito, pero esta es Sirvienta en el cuidado de Samuel de Santa Rosa de Lima. Sirvienta le ganó a Patechurro. Así que bueno, hicimos la aclaración, para que no se enoje el propietario. Ya estamos en la segunda carrera de la tarde. Carrera número tres del programa, 290 metros. Hace su presentación Irimar con la monta de Fernando Vilches. Está el cuidado de Rivas de San Jerónimo. Y ahí vemos en imágenes a la petaca con la monta de Chimpa Vivas. Está el cuidado de Germán de El Mercado. Y ahí vemos en imágenes a Panadero, al cuidado de Karina de San José. Y va a ser conducido por Daniel Burgos. Ya tenemos partidores completos de la segunda carrera. Para 290 metros, tercera carrera del programa. ¡Largaron! 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 Tenemos imágenes del ganador de la segunda carrera de la tarde, tercera carrera del programa. Irimar con la monta de Fernando Vilches, al cuidado de Rivas, de San Jerónimo. Ahí vemos a la barra de Irimar. Nos encontramos con Fernando Vilches, ganador junto a Irimar en la segunda carrera de la tarde. Buenas tardes, o buenos días, no sé bien la hora que es. Felicitaciones después de tanto tiempo sin vernos. Gracias, Mille. Buenas tardes. La verdad que hoy tenía compromiso en San Francisco, no había arreglado, no pude viajar. Un amigo acá me invitó a comer el asado, que correa la llevo a él y bueno, la terminé corriendo yo. Cuéntame un poquito el desarrollo de la carrera. Ganaste a medio cuerpo, chiquito. ¿Me podría decir? Sí, la verdad que la llevo a debutaba. Ella no estaba haciendo las cosas bien, no le estaban saliendo las cosas bien. Largaba muy despacito. Hoy largó un poco mejor. La otra me traía y bueno, después arriba, faltando 50 metros, la pasó de largo. Bueno, Fer, ¿esta es la única que tenías para hoy? La única, muy bien. Demasiado, entonces. Así que bueno, buena tarde para vos y mucho éxito en todas las carreras que tengas de ahora en adelante. Gracias. Ya estamos en la tercera carrera de la tarde, 200 metros. Ya están en cancha, Chirola, que da el corte. Está el cuidado de Diego de Alto Verde con la monta de Coquito Arteriza. Y ahí vemos a Violeta con la monta de Coquito Arteriza. Está el cuidado también de él, de Coquito Arteriza, y es de Varadero. En instantes se viene la tercera carrera de la tarde. Cuarta carrera del programa. Tenemos partidores completos. Chirola da el corte a Violeta en 200 metros. Largaron. Ganadora de la tercera carrera de la tarde. Estamos a la espera del fallo allá, el amigo de Barreto, que hoy se hizo presente aquí en Pista Hípica, sin la tablada. Fuego, que corta. Fuego. Ariel. Aquella o esta? Esta. ¿A este lado? Vamos. ¿Lo corta entonces? Sí. Ganador. Chirola con la monta de Coquito Arteriza. Ahí vemos en imágenes ya al ganador de la tercera carrera de la tarde. Cuarta carrera del programa. 200 metros. Chirola con la monta de Coquito Arteriza. Al cuidado de Diego, de Alto Verde. ¿Te acuerdas que si te ganaba, te acuerdas? ¿No? ¿Qué te acuerdas de este hombre? Ahí vemos, a ver la barra de Chirola. Vamos, Chirola viejo. Pa' tantón. Contramos con Coquito Arteriza, ganador de la tercera carrera de la tarde. Coquito. Ya empezamos bien. Se arrancamos bien, gracias a Dios. Vamos a ver, quedan una más todavía el clásico, así que vamos a ver qué sucede. Gracias a mi hijo que le pidió la monta, tenés que decir. No, el petiso largo bien, gracias a Dios, lo saqué en la suelta y lo pude cortar bien arriba. Así que, déjame que esta carrera se le dé a ella allá para Tito Centurión y su familia, A su señora y sus dos hijos Que calienten bien la pava Cuando voy a tomar mate Porque estaba frío el agua Y bueno, y después a las chicas de Entre Ríos Que son todas re lindas Y a mi amigo Ariel Barreto También le dedico esta carrera Muy bien, Coquito Buena jornada para el día de hoy Y es casado Y es casado Mi novia es de San Cristóbal Ya estamos en la cuarta carrera de la tarde Carrera a dos rayas para Inocente Porque Inocente En 300 metros Recibe el corte de Loquillo Y en 350 metros Una carrera derecha Contra Loquito Ahí vemos a Loquillo Con la monta de Laguriano Vivas Inocente va a ser conducido Por Ezequiel Chiqui Escota Y ahí vemos a Loquito Ya tenemos partidores completos De la cuarta carrera de la tarde Quinta carrera del programa Carrera dos rayas para Inocente En 300 metros Recibe el corte de Loquillo Carrera derecha 350 metros Contra Loquito Largaron 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 Por coño Las selecciones Ay perdón Vamos machuquen Chiquiji Vamos machuquen MichLI Vamos machuquen our mamá Vamos machuquen our mamá Vamos machuquen our mamá Es fres Không ¡Suscríbete! De la cuarta carrera de la tarde El loquito corrió derecho Contra Inocente Y la carrera fue ganada A media cabeza Con la monta de Franco Borda Ahí vemos a la barra del loquito Vemos a la barra del loquillo ¡Loquillo, loquillo, 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 loquillo Ya tenemos imágenes de la quinta carrera Gran desafío Sexta carrera del programa Hace su presentación Sam con la monta de Laureano Vivas Al cuidado de Besuco Y ahí vemos a Manuelito Que está al cuidado de Ogi Con la monta de Oaki Sánchez Ya tenemos partidores completos De la quinta carrera de la tarde 320 metros Sexta carrera del programa ¡Gracias! 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 Ahí vemos al ganador de la quinta carrera, Sam! Ganada ventaja mínima, segundo lugar para Manuelito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Nos encontramos con Laureano Vivas, ganador junto a Sam. Ventaja mínima, Lau. ¡Felicitaciones! Antes que nada, bueno, muchas gracias a todos. Y nada, fue un carrón ya de abajo y largamos una linda ventaja. Y bueno, después lo dejé, lo dejé al caballo y lo buscaba. No lo busqué medio seguidón porque, bueno, después quería guardar el resto para arriba, pero de los dos cincuenta de adelante se me cayó el látigo y se me enredó en la plinera y tuve que hacer los fáciles. ¡Con la mano! Eso sí que es con la mano porque no tenía látigo y bueno, hice los fáciles y bueno, pudimos ganar chiquitos, pero bueno. Muy bien, Lau. ¿A quién le dedicamos el triunfo? Y acá a Besuco, a todos los muchachos y a todos ellos que tienen la confianza para correrle el caballo y nada, muy agradecido a ellos. Muy bien, Lau. ¿Te queda alguna carrera más? Sí, me queda Carbonilla y Traidor. Muy bien, Lau. Deseamos suerte para las dos carreras que te quedan. Buena jornada para el día de hoy. Dale, gracias, Mili. Acá estamos con el cuidador, dueño también. Sí. Dueño de Sam, ganaste ventaja mínima, Carrerón. Sí, Carrerón, la verdad que sí. Bueno, muy contento por la victoria y nada, agradecer a la gente que vino a seguir a mi caballo y la victoria se la dedico a mi señora que hoy día cumpleaños. Vale para eso. Muy bien, feliz cumpleaños para su señora. Y bueno, para toda la gente que sigue mi caballo. Muy bien, Ricardo. Te deseamos toda la suerte del mundo en cualquier cancha que pises. Gracias. Igualmente para usted. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Si Dios quiere. Gracias. Ya estamos en la sexta carrera de la tarde, quinta carrera del programa. Vimos a Renato Jesús da Silva junto a Polvorita. Ahí vemos la presentación de Ariadna con la monta de Ezequiel Chiqui Escota. Esta carrera será 250 metros mano a mano. Ya tenemos partidores completos. Ariadna versus Polvorita. A Polvorita! ¡Polvorita viejo no más! ¡Señor! ¡Señor! ¡Corre así! ¡Polvorita! ¡Víjame más! ¡Este es manoteón de la zona! ¡Polvorita! ¡Víjame más! ¡Polvorita! ¡Víjame más! ¡Vamos! ¡No se tapen! ¡No se tapen! ¡No se tapen! ¡Sepárense un poco! ¡Sepárense así! ¡Ahí está! ¡Imágenes de Polvorita! ¡Que está el cuidado de Juan de San Lorenzo! ¡Con la monta de Renato Jesús Tasilva! ¡Ya estamos! ¡En la siguiente carrera! ¡Ahí vimos a Tanúnica con la monta de Franco Borda! ¡Vemos a 2.0 con la monta de Jonathan Ragona! ¡Entraemos a los participantes en cancha! ¡En la séptima carrera! ¡De la tarde a la octava carrera del programa! ¡Ya tenemos partidores completos! ¡De la octava carrera del programa! ¡Tanúnica versus 2.0! ¡Nargaron! ¡Largaron! ¡Llevo! ¡Ahí vienen pegando! ¡Vamos Chico a viajar! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! con la monta de Franco Borda tenemos imágenes de uno de los clásicos de la tarde 270 metros hizo su presentación rayo con la monta de Ezequiel Gato Villalba ella hace su presentación Don Guillermo de Santo Tomé con la monta de Coquito Arteriza este clásico es auspiciado por Parrilla del Colo ubicado en calle 3 de Febrero de Guayaguaychú en Rosario del Tala Entre Ríos ya tenemos partidores completos de uno de los clásicos de la tarde octava carrera novena carrera del programa 270 metros Don Guillermo versus El Rayo Largaron ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos Máximo! ¡Vamos Máximo! ¡Gracias por ver el video! 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 monta de Yona Tarragona, al cuidado de Moncada de las Flores. Ya tenemos imágenes de la ganadora de la décimo primer carrera del programa, la colo con la monta de Yona Tarragona, al cuidado de Moncada de las Flores. Ya estamos, ya estamos en la décimo primer carrera de la tarde, décimo segunda carrera del programa, ya estamos con el plato fuerte, Clásico Provincial, hace su presentación, traidor con la monta de Lauriano Vivas, al cuidado de Ezequiel de Santo Tomé. Y ahí vemos que se acerca Yarará de Rubén de Rosario, que hoy se hizo presente aquí en Pista Hípica, La Tablada, Orillas del Salado. Ahí vemos a Yarará nuevamente haciendo su presentación con la monta de Leo Prada. Este Clásico Provincial es auspiciado por Maxlim, todo en artículos de limpieza, venta de cualquier tipo de artículo suelto, ideal para ir a comprar en estos tiempos económicos, acercate a calle Primero de Mayo, al 275 Maxlim. Mientras vemos a Yarará, agradecemos la colaboración de Karina, quien nos facilitó el video de la décima carrera del programa, dado que no pudo ser filmada por fallas técnicas. Mientras esperamos que se completen los partidores, agradecemos una vez más al público presente en el día de hoy, que dijo así a las pistas de aquí, de Pista Orilla del Salado, La Tablada, bajo la organización de Pedro González. Recuerde, 17 de noviembre, Pista Hípica, La Loma, con la organización de Luciano y Joaquín Beltramone. 24 de noviembre, Pista Hípica, La Guardia, con un Clásico ya confirmado, donde MAPEC, que está el cuidado de Salteño, recibe el corte de Decimeberta, el cuidado de Oaki, 355 metros. 7 y 8 de diciembre, el Hipódromo de la Ilusión de Vera, los convoca nuevamente para vivir una nueva jornada Pleno Tour. Y el 8 de diciembre también, en el Hipódromo de Jockey Club de Galvez, con la organización de Pablo Zíner. Ya tenemos partidores completos, Clásico Provincial, 350 metros, Yarará, que representa la ciudad de Rosario, y traidor, a la ciudad de Santo Tomé. ¡Largaron! Ambos competidores acercan a la recta final. Carrerón se llevaron los dos caballos, pero el Clásico Provincial se los lleva. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! Tenemos la entrega del trofeo al propietario de Yarará que se hizo presente de aquí con el clásico provincial. ¡Maná! Estamos con el choque de Yarará. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, mucha emoción, mucha alegría. Algo muy lindo, valió la pena el viaje, llegamos muy comprometidos con la hora y bueno, tenía ganas de correrlo al tordo hace rato que lo extrañaba. Bueno, ¿qué me puede hablar del tordo? Es muy, un caballo muy parejo, muy noble, le defiende la plata a la gente que lo cuida todos los días y creo que el caballo lo quiere a ellos, mucho porque le defiende mucho la plata. Creo que se hace valorar por todos los que lo cuidan ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos. A ver, amigo. Dejame decirte una cosa para toda la gente que está acá, que el caballo es Yarará, no una lagartija, como dicen. ¡Yarará, viejo nomás! ¡Y un caballo de carrera, pa! ¡Y un caballo de carrera, pa! Amiga, ven. Estamos con mi amiga acá, más chiquitita, emocionada, porque ella es la que anda siempre con el caballo. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, Ariel, muchas gracias. Por suerte se nos dio de vuelta hoy y bueno, la verdad que muy feliz. Y bueno, tenemos caballo para rato, un corazón gigante y la verdad que estoy todo día muy feliz día a día por las cosas que hace y cada mes sorprende más. Bueno, seguí con la emoción. Este triunfo va para la gente de Corrientes, a mi hermano, a mi sobrino, a mi quitito, a mi mamina, a todos ellos. Muchísimas gracias. ¡Yarará! Rubén, querido, me dijiste hace mucho tiempo, buenas tardes y felicitaciones. Estoy muy contento, la verdad, porque ser dueño y cuidador es un caballito nuestro, lo cuidamos. Así que bueno, contento. Déjame mandarle este saludo, este triunfo para Facha, el herrero de Yarará, que siempre está. Así que un saludito para él y bueno, para todos los seguidores, para mi familia. Y bueno, vamos a seguir. Yo tengo buena memoria. Vos me dijiste hace mucho tiempo, se va al campo y no va a correr más. Sí. Y corriste siete carreras más y has ganado, me parece, seis. Y por ahí, por ahí. Perdí la cuenta. Bueno. Sí, acá siempre. Felicitaciones. Dando alegría al Tordillo. Gracias, Ariel. No, por favor. Amigazo. Bueno, una vez más. Una alegría más con el Tordo. Estoy contento por la alegría. Yo le quiero mandar un saludo a los chicos frigoríficos en Tabaco, Alfred, a Cristian, Rucho, todo lo demás. Y para la gente de Rosario. Muy feliz acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Acá terminamos con estas imágenes del Tordo. Bueno, acaba de correrse este gran clásico y nos encontramos con uno de los organizadores de La Loma. Padre Joaquín, hijo Luciano. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andás, Joaquín? Buenas tardes, Daniel. Bien, bien. Gracias a Dios. Disfrutando esta hermosa jornada que ha hecho Pedro junto a Pola. La verdad que muy lindas carreras. Los felicito. Y bueno, pasando un hermoso día de tour. Bueno, ya vamos a ir contándole a la gente qué es lo que tenemos para el domingo 17, dentro de siete días. Bueno, el domingo 17 vamos a tener carrera en La Loma, en el hípico La Loma. Ya tenemos hechas 11 carreras y queremos hacer algunas más, si Dios quiere. en la cual se corre un clásico donde corre Quincón, este, de la Guardia al cuidado de Tati, y Caffiolo al cuidado de ese de Santo Tomé, 300 metros. Después hay nueve carreras más, muy lindas carreras. Bueno, esperamos hacer algunas más. Tampoco nos, eh, tenemos que decir que faltan varios días. Te puede salir o unas carreras más o no, pero ya 11 carreras ya para estos días está bien. No, sí, la verdad que sí, tengo fe. Estamos viendo a ver si cerramos unas tres, cuatro carreras más y para hacer un lindo programa para el día domingo 17. Joaquín, muchas gracias, como siempre, y también un saludo para tu hijo Luciano. Bueno, gracias, gracias, Luciano. Hoy se fue a San Horacico a pasear, este, y bueno, disfrutá también una tarde de tour allá. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ariel, como siempre, muy amable. Aquí viene la undécima tercera carrera del programa 325. Vemos a Tiquita, Mauro de Colastiné, con Villalba Ezequiel en la montura. Vamos a India, India. Me veo regenerar de recreo con Ezequiel Escota. Ya tenemos partidores completos. Donde van a correr la Tiquita contra India. Falta hacer el ingreso a la Tiquita. Carrera de 325 metros. Argaro. 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 Hora de la penúltima carrera de la tarde. India, al cuidado de Regenar, de recreo. Con la monta de Ezequiel Chiqui Escota. Segundo lugar para la Tiquita. Ahí vemos a la ganadora de la penúltima carrera. India, con la monta de Chiqui Escota, al cuidado de Regenar. Ahí vemos a la barra de India. Ya estamos en la carrera número 14 del programa. Carrera número 13 de la tarde. Ahí vimos que hizo su presentación la perri. Con la monta de Ezequiel Villalba, al cuidado de Chiri, de la guardia. Y allá atrás vemos a Enforcer, al cuidado de Garnica, de las flores. Perdón, de los troncos. Y va a ser conducido por Franco Borda. Ya tenemos partidores completos. De la carrera número 14 del programa. Décimo tercer, carrera de la tarde. Ah, se abrió una puerta. Ya tenemos partidores nuevamente completos. Largaron. ¡Vamos, que nos vemos acá! ¡Vamos, que nos vemos acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Ganadora de la penúltima carrera de la tarde La Perri al cuidado de Chiri de la Guardia Con la monta de Sequí del Villalba Ya tenemos imágenes de la barra de La Perri Ganadora de la décimo tercer carrera de la tarde Carrera número catorce del programa Ya estamos en la última carrera de la tarde Hace su presentación Sueño perfecto Con la monta de Renato Jesús Y ahí vemos a Don Fito Con la monta de Sequí del Villalba Al cuidado de Grasa de Santa Rosa Ya estamos Compartidores completos de la última carrera de la tarde 400 metros No, si corre Ahí vemos A la barra Vamos cerrando ya esta jornada hípica acá en la orilla de Salado Terminando la última reunión Estamos con Lissandro Así que bueno, felicitaciones Lissandro Gracias a él y bueno ¡Aboche! ¡Vamos Lissandro! Muchísimas gracias Lissandro Así terminamos esta jornada Se viene el baile Gracias a toda la gente por la buena onda A todos los organizadores A los propietarios Cuidadores A todos los que estuvieron acá presentes Muchísimas gracias Andan unas chicas ahí que andan bailando Así que bueno Hay buena onda Gracias Y nos reencontramos el domingo Si Dios quiere En La Loma con Joaquín Y Luciano Beltramone El 24 Si Dios quiere Estaremos en La Guardia Con Franco Franco Este Mauro Franco A esta hora ya mirá Y después el primero Estaremos nuevamente acá en La Tablada El 8 Estaremos en Galve 6 y 7 Si Dios quiere En Vera La Ilusión Santa Fe Hasta la próxima Y que pasen bien Y que pasen bien